Wow, esto sí que son muy buenas noticias. Luego de muchos años tratando de aprobar esta ley, la Unión Europea finalmente estará regulando cómo es que funcionan compañías gigantes de la tecnología, como lo es obviamente Apple. La ley de mercados digitales y de servicios digitales, como se conoce esta ley, ya fue aprobada en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, y ahora queda por ver cómo entonces cada país de esta unión estará implementando esta nueva ley. Ahora bien, con todos estos cambios que estaremos viendo, ¿cómo exactamente estarán afectando a Apple? En este video te estaré explicando todo lo que pasó, así que comencemos. Lo primero que permitirá esta nueva ley es permitir finalmente un sistema de pagos alternos, así como ya estamos esperando que suceda por muchos años, y hemos visto cómo otros países también están trabajando para hacer esto, como es el caso de Corea del Sur, Estados Unidos, el Reino Unido y muchos más. Ahora bien, además de permitir otros sistemas de pagos dentro de las aplicaciones que tenemos en el iPhone, también se le permitirá a las compañías que quieren vender aplicaciones, el hecho de no tener que pagar la tarifa que Apple cobra por cada transacción, que en el caso de esta compañía tiene un rango entre 15% a 30%. Esto entonces le estaría dando más opciones a los consumidores a la hora de pagar, ya que entonces no tendrían que tener que utilizar el sistema de pago de Apple, que se tiene que utilizar en todas estas aplicaciones, sino que vamos a tener alternativas a la hora de pagar directamente dentro de una aplicación. Otro aspecto de esta nueva ley es que entonces exista mayor intercomunicación e interoperabilidad entre los diferentes servicios de estas compañías gigantes de tecnología, y en resumen, esto es lo que entonces le permitiría a otras compañías pequeñas a que se puedan conectar a servicios de compañías como Apple, como por ejemplo iMessage, el sistema de mensajes de texto de Apple, para que entonces puedan existir otras aplicaciones que puedan utilizar este mismo protocolo de mensajes sin tener que utilizar la propia aplicación que tiene Apple. Esto abre la posibilidad a que, quién sabe, si veamos entonces aplicaciones de iMessage directamente en Android, ya que entonces tiene que haber un sistema de intercomunicación entre las diferentes plataformas, así que es una posibilidad de que podamos ver la llegada de este servicio de mensajes de texto de Apple en Android, para que entonces pueda haber una comunicación entre ambas plataformas. Es posible también que quizás veamos la llegada de FaceTime, el sistema de videollamadas de Apple a otras plataformas, pero obviamente esto por ahora está en pañales, así que tendremos que ver qué estará pasando y cuánta interoperabilidad habrá entre estos servicios. Esta parte de la ley me gusta mucho, y es el hecho de poder cambiar el propio asistente de voz que tienes en tu iPhone o tu tableta, para que entonces puedas utilizar otra alternativa, seguramente la de Google, el asistente de esta compañía, que yo creo que es mucho mejor de lo que ofrece Apple con Siri. Sin duda alguna, este asistente virtual de Apple ha mejorado mucho durante los pasados años, pero realmente el de Google funciona mucho mejor, por ejemplo, de forma bilingüe, con otros idiomas, y también permite que se pueda conectar a muchos más servicios de lo que ofrece Siri, que es bastante restrictivo en el hecho de que solamente se puede conectar a los servicios que Apple apruebe y que sean parte de este ecosistema de Apple. Esta ley también buscaría limitar el hecho de que las compañías grandes de tecnología limiten cuáles herramientas de desarrollo se pueden utilizar en las aplicaciones, y esto específicamente para Apple sería un golpe bastante fuerte, ya que por lo menos con los navegadores, todos tienen que utilizar el mismo motor de web que usa Safari, WebKit, así que si por ejemplo prefieres utilizar Chrome en tu iPhone o iPad, realmente no vas a tener el beneficio que ofrece el motor de web de Google, Chromium, así que por lo menos con esta ley se estaría limitando a que Apple no pueda entonces decirle a las compañías qué tienen que utilizar para crear su navegador, y entonces de esa manera, pues por ejemplo en el caso de Chrome, pues va a ser ahora mucho mejor en el caso de los dispositivos de Apple, ya que entonces sí se podrá utilizar el motor web que caracteriza a Google y que a muchas personas les gusta tanto en su computadora como también en la competencia, los equipos de Android. Aunque hay otros puntos bien importantes de esta nueva ley, yo creo que sin duda alguna el más importante sería el hecho de poder instalar aplicaciones fuera del App Store directamente en nuestro iPhone y en nuestras tabletas. Esto sin duda alguna ha sido un punto súper importante durante los pasados dos años, específicamente desde que comenzó toda esta batalla entre Apple y Epic Games, pues entonces con esta nueva ley en Europa finalmente se podrían tener aplicaciones fuera de esta tienda de aplicaciones de Apple. De esta manera podremos tener otras tiendas de aplicaciones en nuestro iPhone o en nuestro iPad, o también incluso obtener la oportunidad de poder descargar e instalar aplicaciones que descargues directamente del Internet para que entonces tengamos más opciones a la hora de tener aplicaciones directamente en nuestros dispositivos. De esa manera y el hecho de que también podemos tener otras opciones de pago directamente en las aplicaciones, pues se abre la posibilidad a que veamos el regreso de Fortnite directamente a los dispositivos de Apple, que también veamos la llegada de forma oficial y sin ningún problema de emuladores a los dispositivos de Apple, que yo creo que eso es algo súper importante para muchas personas, y que también quizás veamos aplicaciones de juegos en la nube, como lo es la aplicación de Game Pass en la nube, que todavía es la hora que no llega como una aplicación directamente a los equipos de Apple, que quizás veamos otras tiendas de juegos, como lo es Steam y otras más, para que entonces haya más competencia y variabilidad a la hora de instalar aplicaciones, como también juegos en nuestros dispositivos. Ahora bien, todo esto suena súper interesante y bastante emocionante para ver cambios finalmente a cómo es que funciona Apple, pero realmente la compañía estará haciendo todo esto. Bueno, en cuestión de poder de la Unión Europea para poder controlar a estas compañías, le pudieran dar multas de hasta un rango de entre 10 a 20% de las ganancias totales a nivel mundial, así que yo creo que eso le va a doler bastante a Apple y a otras compañías si no cumplen con esta ley. Incluso la Unión Europea también se reserva el derecho de que si estas compañías siguen sin cumplir estas nuevas leyes, le pueden hasta forzar a que vendan propiedades directamente en Europa, que también dejen de vender marcas en estos países e incluso también que no puedan comprar compañías europeas, algo bastante fuerte para estas compañías que se pasan comprando muchas compañías en otros lugares para entonces poder hacer su propia compañía, como es el caso Apple, una más fuerte. De forma general, este ataque a Apple y a la tienda de aplicaciones el App Store se ha convertido en algo mundial y es algo que hemos hablado constantemente en este canal como aquí cerca en Estados Unidos como también en otros países como Corea del Sur, el Reino Unido y más están en busca de poder controlar y regular cómo es que funciona Apple y su tienda de aplicaciones para que entonces haya más opciones en el mercado y que los consumidores tengan más opciones a la hora de instalar aplicaciones y también de pagar dentro de una aplicación. En mi caso estoy sumamente feliz de que veamos este cambio ya que se abre la posibilidad a tener más flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones tanto en mi iPhone como en mi iPad ya que por lo menos a mí me encanta la idea de poder tener aplicaciones como emuladores o también la llegada de aplicaciones de juegos en la nube directamente a nuestros dispositivos para no tener que seguir utilizando el sistema del navegador con Safari, tener que añadirlo a la página de inicio principal de tu teléfono. Realmente eso me gustaría que terminara y que tengamos una aplicación como lo podemos tener directamente en Android. Y con eso hemos llegado al final de este video sin duda alguna lo que está pasando en la Unión Europea es súper emocionante. Nosotros aquí seguiremos bien de cerca para ver qué pasará con Apple qué estará haciendo cómo estará cumpliendo con esta ley y cómo estará cambiando tanto el App Store como también el funcionamiento del iPhone para ver cómo realmente veremos todos estos cambios y cómo se implementarían a nivel corporativo en esta compañía que yo creo que sin duda alguna no le está gustando para nada todo lo que está pasando. Por tal razón mantente suscrito a este canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando en la Unión Europea y los cambios que pudiéramos estar viendo muy pronto quizás. Y déjame saber también en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo lo que está pasando. ¿Te gustaría ver estos cambios también que lleguen a tu país a este lado del mundo? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima.